Florence Nightingale Florence Nightingale fue una enfermera británica que es considerada la pionera de la enfermería moderna. Florence nació en 1820 y lleva el nombre de la ciudad en la que nació, Florencia, Italia. Florence se crió en Inglaterra en la casa de la familia ubicada en el Parque Embley. A ella le encantaba leer, escribir y hacer operaciones matemáticas. Sus padres esperaban que ella se casara y formara una familia, pero Florence tenía otros sueños. Ella quería ayudar a la gente, por lo que decidió convertirse en enfermera. Florence creía que la limpieza es una de las cosas más importantes que se necesitan cuando se cura a un paciente. Ella era una enfermera tan hábil que entrenó a otras enfermeras. Florence tenía la costumbre de ver cómo estaban sus pacientes durante la noche mientras sostenía una lámpara, por lo que se ganó el apodo de la dama de la lámpara. Las mayores contribuciones de Florence se dieron cuando se enteró de las horribles condiciones que vivían los soldados heridos durante la guerra de Crimea entre Inglaterra y Rusia. En octubre de 1854, Florence y otras 38 enfermeras que había entrenado fueron enviadas a la base militar inglesa en Scutari, Turquía. Cuando las enfermeras llegaron, vieron que no habían suficientes suministros médicos. La higiene de los pacientes estaba siendo descuidada y el personal actual estaba trabajando demasiadas horas. Florence envió un mensaje a Inglaterra dejándoles saber que las condiciones en la base militar eran terribles. El gobierno británico envió materiales de construcción para que un nuevo hospital se construyese. Una vez que el hospital fue construido y Florence comenzó nuevas prácticas de enfermería, la tasa de mortalidad disminuyó de 42% al 2%. Después de la guerra de Crimea, Florence regresó a su casa en Inglaterra y comenzó la escuela de entrenamiento Nightingale para capacitar a enfermeras. Florence también escribió el libro Notas sobre enfermería, lo que es y lo que no es, que todavía se considera como un importante libro de enfermería. En el libro se habla de la importancia del aire fresco, la luz, el calor, la limpieza, la tranquilidad y la dieta en el proceso de curación de un paciente. Florence también ayudó a las enfermeras durante la guerra civil en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos le pidió consejos sobre cómo crear y administrar un hospital adecuadamente para el cuidado de los soldados heridos. Florence Nightingale era considerada una experta en enfermería en tiempos de guerra, y hasta el día de hoy es considerada como una de las fundadoras de la enfermería moderna. Sus prácticas se siguen utilizando en la actualidad. Gracias por ver el video.